¡Oye! ¡Oye! ¡Adiós! 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 Mesdames y Messieurs, comme vous veis, nous sommes bien sur l'aéroport international d'Enjili. Je vous salue d'abord partout. Vous nous suivez à travers votre chaîne Sandra & Jenny TV. Tenemos aquí el 2011 ayer en el aeroporto internacional. La bandera de la policía de donde el sucio es el grupo de personas y la gente al lado del grupo. Así que la gente tiene que ver el grupo, el club de fanado, los musicales, los musicianos que están en la zona. y por eso, por ejemplo, los médicos y las que les hacían para poder hacer con ellos. Entonces, tenemos aquí un saludo, y gracias por ver el saludo y el jeguro. Entonces, estamos aquí, estamos aquí con la familia de San Juan. Entonces, el día 23 de la tarde, el día del día 23 de la tarde. Esto es todo, para que todos los eventos se encuentran en exclusividad y en los eventos que se encuentran en la merveille. Sí, todos los eventos que se encuentran en la merveille. ¿Vas? ¿ pinonte tu chisas? Si tu chispes es una mierda de la FAN que están firmados. Cuando estmos organizados en mis órganos. El party nos sentimos la vuelta en el gobierno de Fali Pupa. On 작업aba la base. Me dijo que el gobierno le hubiera de buena relación con la vida. Como hacerlo. These spaces, estas personas, que合avanarating a eso, están ahí. Gracias por el bónsino. Todas manos en esta cidade. stehen por guessos. ¿Qué es miане parecía en Geng? Ya esta aquí como Jungti, pero no tiene dinero nunca se vio. Si puedes andar, ustedes van a vas dudeピancolé para cantar. Vamos a ver, el bebé de isto es así. Angíazi Bou捐ción Habano Bretas del Dinero. A ver eso en el bónsino de quiere. por que Gitó finding seER �ändig en Мыis en Weis en Guy se puede volver nothing desse no con las 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 Llegamos a la siguiente, pero no se así. Si no se voló, la receta de los hombres de los hombres. Si no te platican, la receta de los hombres de los hombres, no te hablo en serio. Tienes que ya nada. Ya lo entusiasme, no tienes que tener una ley de cabinet. Llegamos, le majeur. No tienes que encontrar una de ellas. Estaba que el Fali es el general de este mercado. Y la Bajónki ha anunciado por el mercado. Y adiós al Fali. Y el Fali es el mercado. Son equipo no lo vamos a pedir, la gente se la va a pedir. Y a la Bajónki, ¡courage, ¡courage! Esto es eso para que la Bajónki no hay miedo. Y me dice, ¡ah! ¡Porque esa gente me ammere! Y te gracias. Está bien, hasta ahora. No, 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 no. Hino de la koha Sino de la koha Se va, 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 va Sino de la koha ¿Qué es el enemigo de los gobiernos? ¿Papá? ¿Has visto el enemigo de los gobiernos? De hecho, el enemigo que quedó en la casa. En un conjunto cuadrado. No se dice... El enemigo está en un país. ¿No se dice al embassar? ¿Por qué no se dice al embassar? No se dice al enemigo. En un enemigo, no se dice al embassar, el enemigo está en un país y el enemigo de los gobiernos. El enemigo está en un país. o si no un niño entregué así como mi padre el gobierno era de ríos es la fulencia ya que nosotros no somos muchos los que no hay que están en el aeropuerto ya que nosotros hemos visto mira si el bérad y ellos que nos dejes que nos dices km la cita es simbí ha hecho en el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto y es la tazeri a tazeri en el parco de la tizca le aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!